En la madrugada de hoy, en ese sector de Rosario, Sarmiento y Ameguino, se produjo el incendio de un patrullero. Le tiraron una bomba molotov a esa chata de la policía que estaba frente a la comisaría decimoquinta. En ese sector de Rosario, Sarmiento al 4300, justo enfrente de esa comisaría, funciona una escuela, la escuela 1032, conocida como la Argentina, que tiene chicos de los tres niveles, del inicial, del primario, incluso del secundario. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora de parte de los padres de los alumnos que concurren a esa escuela? Es que se les está haciendo muy difícil la convivencia con la comisaría y con las situaciones que se viven a diario. Ni que hablar de esto, ¿no? Imagínense, vos llevas a tu hijo o hija a la escuela y te encontrás con que hay un patrullero incendiado. Pero además de eso, los continuos diálogos a los gritos que existen entre los presos que están adentro y las personas que van a visitarlos y algunas otras que los dejan realmente muy incómodos. Una situación que, dicen los padres, no da para más. El tema es sencillo. La gota que rebasó el vaso fue el incendio del móvil de la noche. Esta es una comisaría que, desde que cerraron las comisarías de los alrededores, la 11, no me acuerdo cuál es la otra comisaría que está por acá, todo, desde un arrebato hasta un allanamiento, traen todo acá a la comisaría 15. Está lleno de vehículos, todo lo que demora, el tiempo que demoran en mover los vehículos de acá, hay presos. Hoy tuvimos una reunión de padres y se escuchaba cómo los familiares de los presos hablan con los presos a través de las paredes, a través del tapial. La directora de la escuela tiene que llamar al comisario para que salga alguien a decirles que se vayan. Parecía propósito, parecía... Estaban en la casa, hablaban encima, con insultos... ¿De qué situaciones ustedes? Que pase cualquier cosa, como está ahora, que prendieron fuego un móvil de la policía. Y ahora se están agravando mal las cosas. Evidentemente ya hay un problema personal con la comisaría, entonces ya nosotros como padres ya no queremos que la comisaría esté acá. ¿Desde la escuela qué les dijeron? Dijeron que le vemos una nota y ellos nos acompañan en la nota que nosotros le vemos hacia el Ministerio de Seguridad para que vean, pero tienen que presentarse alguien del Ministerio de Seguridad, para que vean, no puede haber un vehículo quemado a esta hora todavía, en horario de salida de los chicos de la escuela. Tenés los movimientos detenidos porque terminan todos acá. Es la central, quedó acá. Tenés los movimientos de las visitas, presos gritando, los chicos acá afuera, escuchan todo esto. Ya no se puede convivir con la comisaría y presos.